¿Qué es el Centro de Capacitación de Misión Chaqueña? Estamos en el Centro de Capacitación de Misión Chaqueña. Es un proyecto con una necesidad enorme de la gente para tener calidad educativa, que sea útil para tener herramientas de supervivencia que haga que no dependa la gente de donaciones y que con el agua, la voluntad, la ciencia puedan ellos generar ingresos para una mejor vida. Gracias por ver el video.